Cantinero, sírvame un trago, que no sea de alcohol, yo quiero veneno Para darle la bienvenida a Olímpico Internacional, mi cuñada Enrique Aguina No me quiero morir, cortarme las venas, sacar mi dolor Vamos a bailar con sonido fantasma Que haya este que yo mi amor, porque con ella yo viví lo mejor Con ella he encontrado la fórmula exacta para hacerme estallar Ya están presentes en la banda de San Pablo del monte de Tlaxcala Para qué seguir si no estás enamorado El licenciado Pina, doctor Pavo, dolor con un trago Para qué seguir si no estás enamorado La nueva era Pesia, panda Vanesa, lagual, nacho Chapulín, yeñe Gatos, tacos, manita Bainelo El pobladísimo Chilangote Toda la chica linda para ustedes La barra ya se está acabando La banda de los baleteros de Coraza El famoso Cuatemocas Y el tomo de la banda Next La esquina del movimiento Borrego, Gato, Coyote, Chichu Bukitibus, Lalo, Mostrillo, Pulga, Hueso Salinas Urabana, Fandama, gracias Ya están chupando mis compas Fandama son parejos Si no estás tú a mi lado Silvante, por favor Hoy en la famosa ciudad de las estrellas Jardines de Nancico Si no estás tú Muñecos de la Quinta, Matos, Gracias, Tepellanco Si no estás tú a mi lado Voy a jugar que Omar Copa, patita, oreja Baby, piernitas Ya viene su cumbia Para que seguir Si no estás tú a mi lado Silvante, por favor A jugar este dolor con un trago El famoso Mochilas El que se baila el sabadazo Allá nos vemos este sábado Con el Omar Enano Omar Chaparro es lo mismo El diablo le dijo a la llorona Abran paso Llegó la banda más perrona Torro Plus Para que seguir Rulas Si no estás tú a mi lado Julio Güero Sema Suavecito Mane, por favor A jugar este dolor con un trago Para que seguir Si no estás tú a mi lado Mamalucha presente Mane, por favor A jugar este dolor con un trago La donna a su padrino tiburón La saca de tenacico La chinga Báilenlo Dirás que como chinga Pero mira como te apoyamos Angelito Sin Amor, Nacho Gato Banda Manitas César Juárez contigo La chinga Saludos a Glembla Gatos Huesos Manzanas Sin Bolo Chiqui Babies Rizo Bonita Travieso Samari A Salud Sánchez, California Porque a ella le entregué yo mi amor Porque con ella yo viví lo mejor Con ella he encontrado La fórmula exacta Para hacerme estallar Cuando usemos el amor Para que seguir Si no estás tú a mi lado Silvame, por favor A jugar este dolor con un trago Para que seguir Si no estás tú a mi lado Silvame, por favor A jugar este dolor con un trago Sin ti mi amor Sin ti mi amor no quiero vivir Así se llama el tema Para que seguir Si no estás tú a mi lado Puebla, por favor Puebla, por favor La ciudad de las estrellas Por sus padrotes Para que seguir Gordos de la Quinta Sección Don Carri, Carlos, Tapa, Alfredo Sonido, sensación, Cartagena Tapa, claro De Nacigo y Bandasma Los hermanos Rojas En el mejor show de payasos Uki, Rosita, La China Mauri, Velotín, Sammy, Globby, Mix Isma, Staff de Hermanos Rojas Con el César Mandanmaso en la rueda de Matilda Desde la 5 de Tlaxcala, sección de Sera El Güero, Brando Su canal, Pistope Aliente, Panquecito Canal El Bomboncito, sección de Sera ¡Viemos siendo papis! ¡Órale! Ya le entregué yo mi amor Momia, fugitivo del barra Y lo mejor Con ella he encontrado La fórmula exacta para hacerme estallar Cuando usemos el amor Para que seguir si no estás tú a mi lado Sírvanme por favor Otro de la quinta sección Con un trago La fórmula exacta para que seguir En New York Estás tú a mi lado Sírvanme por favor Aún a este dolor Con un trago No te pueden inventar una buena rima Bandanmaso Con un trago César Loco Sada No Ya sale en tu cabina famoso Conejo Cachín Mañana en Santa Clara o Coyuca Allá nos vemos inalcanzables Ramones Edi Licenciado Piñas Domingo San Pablo del Monte Cancial